Nos complace compartir que CISO tiene un conjunto de actividades de verificación de comprensión listas para usar, las cuales facilitan la evaluación formativa en cualquier momento. Los maestros usan las actividades de verificación de comprensión para informar sus prácticas de enseñanza. Las herramientas multifacéticas de CISO fácilmente capturan el aprendizaje que ocurre en el salón. Durante el tiempo de clase, enseñe su lección como normalmente lo haría. No es necesario cambiar el alcance ni la secuencia. Solo adicione tiempo para que los estudiantes completen una actividad de verificación de comprensión en cualquier momento durante la lección. Puede usar las actividades de verificación de comprensión durante los centros o estaciones, la práctica independiente o la instrucción para toda la clase. También puede usar estas actividades para maximizar los momentos de transición o las pequeñas ventanas de tiempo de inactividad. Elija una actividad de nuestra colección de verificación de comprensión y asígnela a sus alumnos. Cuando esté listo para que los estudiantes completen la actividad de verificación de comprensión, los estudiantes presionarán la pestaña Actividades en su diario de estudiantes y luego tocan el botón verde para agregar la respuesta. Aquí está la actividad Explica tu pensamiento que asignó un maestro. Observe que esta actividad se puede usar universalmente en todas las áreas temáticas. Los estudiantes pueden responder a esta actividad en lectura, matemáticas, ciencias o estudios sociales. El aprendizaje se captura fácilmente utilizando una o más de las herramientas de aprendizaje multipacéticas en CISO. Esta clase en primer grado estaba aprendiendo a resumir una historia. Los estudiantes usaron la herramienta de la cámara para tomar una foto de la portada de su libro. Luego usaron la herramienta de micrófono para resumir la historia, dándole al maestro una imagen de la capacidad de los estudiantes para resumir. Después de que los estudiantes completan su actividad de verificación de comprensión, los maestros revisan las respuestas de los estudiantes y dejan comentarios vía texto o audio con comentarios sobre el progreso de los estudiantes. Las actividades de verificación de comprensión facilitan la evaluación formativa en cualquier momento y en cualquier área temática. Consulte nuestra guía paso a paso y la colección verificación de comprensión en CISO para comenzar. Obtenga los enlaces en la descripción de este video. Lo animamos a intentar estas actividades de verificación de comprensión para fácilmente medir el aprendizaje de los estudiantes en su salón de clases. Explore la colección de actividades para su nivel de grado. Elija una actividad para asignarla a sus estudiantes y sorpréndase con la información que obtendrá sobre su aprendizaje. Para encontrar más capacitaciones sobre cómo usar CISO, visite web.ciso.me-training. ¡Nos vemos pronto aquí en CISO!